Bien, hola qué tal, vamos a ver hoy la transformada de Fourier en cuántica que tiene pues bastante interés. La transformada de Fourier se usa mucho en teoría la señal, para estudios de ondas, de señales, de todo tipo, pero también tiene su importancia en mecánica cuántica. Vamos a ver, imagínense que tenemos un movimiento sencillo, un péndulo, entonces el péndulo puede estar oscilando haciendo este tipo de movimiento de oscilación, va al máximo, al máximo y al mínimo. Si yo trato de representar la posición del péndulo frente al tiempo, me encuentro que aquí está en el mínimo, corresponde con esto de aquí, luego llega un valor cero, que corresponde a esta parte que está justo a la mitad, aquí esta parte de aquí correspondería a esta de aquí, y luego llega un valor máximo que correspondería a este más uno aquí. Bien, si yo quisiera no estudiar esto en función de la posición, sino de la velocidad o del momento, porque acuérdense que el momento es masa por velocidad, yo me iba a encontrar lo siguiente, si tratara de hacer una representación, me encontraría que en este punto la velocidad es nula, cuando aquí la posición es máxima hacia la izquierda, que la velocidad es máxima justo cuando la posición es cero, es decir, que llegaría justo cuando está, llegaría a este valor de aquí, y que cuando la posición es mínima, perdón, cuando la posición es máxima a la derecha, la velocidad se vuelve otra vez cero, es decir, que este punto iba a corresponder con esta de aquí, así sucesivamente. Entonces, me iba a encontrar que con otra curva alternativa a la de posiciones, pero aquí usaría el momento frente a la velocidad. Entonces, yo puedo estudiar este problema con una curva así, o bien puedo estudiar este problema con una curva de este estilo. Entonces, nosotros podemos plantearnos lo siguiente, podemos plantearnos, estudiar, la mecánica cuántica también tiene, va a reflejar esto, en alguna manera, lo va a reflejar. Nosotros podemos plantearnos lo siguiente, podemos plantearnos, estudiar, obtener la función de onda en el espacio de posiciones, o bien obtener la función de onda en el espacio de posiciones, respecto a las que no se pueden observar, ¿no? Es un método alternativo. De tener la función de onda en el espacio o la función de onda en el espacio de momentos. ¿Qué diferencia hay? Por ello, en principio no hay ninguna ventaja en que confines a nivel de posiciones. El sistema de posición es más intuitivo que el de momento. Existe un objeto matemático que se usa mucho en teoría de señales, que es la transformada de Fourier. A una función se le obtiene la transformada de Fourier aplicándole una transformada integral, se llama una función en el espacio de las K por una función de este estilo. Entonces, una función en el espacio de las K se integra a todas las K con esta exponencial y se deja sin integrar y se obtiene la transformada de Fourier. Y luego existe la transformada inversa, que es lo contrario. Una vez obtengo esta, pues vuelvo al caso anterior y entonces aplico esto aquí y obtengo la F en el espacio de las K con la exponencial cambiada de signo. Entonces, la función de onda es la transformada de Fourier del espacio de los momentos de la función de onda en el espacio de los momentos. Y la función de onda en el espacio de los momentos es la transformada de Fourier de, esto es una integral, de la función de onda en el espacio de las K. Entonces, la función de onda en el espacio de los momentos es la transformada de Fourier de la misma forma es la transformada de Fourier de la misma forma, que es la transformada de Fourier del espacio de la misma forma. Aquí tengo que cambiar todas las X para que esto me quede perfectamente, este sería aquí, esto me quedaría en función de las K. ¿vale? Integro toda la K y me queda esto en función de la X y luego integro toda la X y me queda esto en función de la K. Fíjense que la forma de la función va a cambiar, claro, porque hemos hecho la íntegra bien, pues nosotros ¿qué es lo que nos va a pasar en mecánica cuántica? nos va a pasar lo siguiente hay una sutil diferencia a lo que hemos visto aquí que es que esta exponente que tenemos aquí esta exponente que tenemos aquí que es el momento elevado a IKX nosotros, el momento para nosotros que viene de la energía cinética que es P cuadrado partido por 2M sabemos que el momento de la energía cinética si yo paso esto multiplicando es la raíz cuadrada de 2M pero yo me he encontrado algo diferente que en mecánica cuántica este momento la energía tiene un H cuadrado que hay falta por aquí entonces, este momento realmente es el momento 2M partido por H tiene que tener una forma que son las relaciones de Broly hace falta colocar un momento por ahí pues bien lo que voy a hacer es lo siguiente esto de aquí se va a generalizar de la siguiente manera la función de onda en el espacio de posiciones va a ser la transformada de Fourier y miren que ahora añado un factor H barra aquí en la normalización de la función de onda y esta va a ser la función de onda en el espacio de los momentos y de una manera en el espacio de los momentos y de una manera y el h barra en el denominador Px diferencial de P entonces si yo integro es análoga antes integraba en K con esta exponencial yo lo integro en P pero la exponencial tiene esta H barra que nos ha hecho falta aquí para definir la energía cuántica entonces delante tiene que aparecer esta normalización y esta sería la función de onda en el espacio de los momentos y de una manera de una manera análoga si yo quisiera obtener la función de onda en el espacio de los momentos pues haría lo siguiente tengo el mismo factor de normalización y me encontraría con esto de aquí por la integral con el signo cambiado de la función de onda en el espacio de aquí es decir si integro en todo el espacio de las X por esto de aquí me salía la función de onda en el espacio de las P ¿de acuerdo? entonces vean que que bueno esta sería la la forma que vamos a tener miren que la K aquí cambia de la K pasaría a tener esta forma aquí ¿vale? por la H barra de la mecánica cuanta bien en la teoría de señales hay uno está el teorema de Parseval de Parseval que nos asegura pues alguna serie de condiciones que verifican la transformada de Fourier y por ejemplo esas condiciones pueden ser esta de aquí que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de onda es igual a integral entre menos infinito y más infinito en la función de onda en el espacio de momentos por esto de aquí ¿de acuerdo? de alguna manera esto va a hacer que esté normalizada también y con los factores de conversión la función de onda en el espacio de momento ¿de acuerdo? es decir que la función de onda la hemos llamado phi de p va a tener van a estar totalmente normalizada es decir nosotros lo que hemos planteado es lo siguiente al igual que nos planteamos estudiar cómo varía la densidad de probabilidad en el espacio de posiciones también podemos estudiar alternativamente cómo varía la densidad de probabilidad en el espacio de momentos ¿de acuerdo? de la misma manera que un péndulo pues lo podemos estudiar en el espacio de velocidades o en el espacio de momentos bien pues esto es todo por hoy venga ¡Gracias!